La pobreza. En un país muy lejano había una vez un hombre rico que vivía en una elegante mansión y un hombre pobre que se cobijaba en una cabaña cercana. El hombre rico vivía muy bien, pero, en cambio, la vida de su vecino era muy dura e infeliz, ya que la pobreza vivía con él en su cabaña. La pobreza solía sentarse en el borde de la chimenea, donde hacía que el fuego ardiera tan bajo y con tanto humo que la cabaña siempre estaba fría. La pobreza se sentaba también a la mesa con el hombre pobre y respiraba sobre su comida. Con lo que poco que tenía para comer se ponía duro y no tenía sabor alguno. Pero, lo peor de todo, era la costumbre de la pobreza de dormir en la misma cama que el hombre pobre y su mujer, por lo que apenas podrían cubrir con una delgada manta y pasaban mucho frío durante la noche. Hasta que una mañana al despertar, ya en primavera, la mujer vio que la tierra estaba cubierta de flores recién abiertas. Nuestra vida, pensó, ¿no sería tan miserable si la pobreza no viviera con nosotros? Acto seguido, le preguntó a su marido si habría alguna posibilidad de deshacerse de la pobreza. El hombre, preocupado ante la sugerencia de su mujer, se sentó y se puso a pensar. Entonces, se dirigió a la leñera y se llevó consigo una plancha grande de madera. A continuación, llamó a su mujer y juntos se adentraron en el bosque. Después de caminar un buen trecho, el hombre miró atrás y vio que la pobreza lo seguía. Continuaron caminando hasta llegar a un torrente de aguas profundas. Entonces, colocó la plancha de madera para que pudiera pasar su mujer. Inmediatamente después, pasó él y retiró la plancha antes de que la pobreza pudiera alcanzarla. Pero cuando volvió a mirar atrás, vio como la pobreza había colocado un enorme tronco a modo de puente para cruzar el río y seguir así persiguiéndolo. El hombre sabía de la existencia de un viejo tronco de árbol hueco en medio del bosque. Cuando llegaron hasta él, dejó la plancha, cortó una rama y empezó a darle forma de unas cuñas de madera. La pobreza se acercó aún más para ver qué estaba haciendo. No puedo seguir viviendo con la pobreza, dijo el hombre a su mujer en voz alta. Me voy a encerrar en este tronco hueco para que no pueda alcanzarme nunca más. Tú, esposa mía, tendrás que clavar rápidamente las cuñas para sujetar la plancha y dejar a la pobreza afuera. Así lo haré, esposo mío, respondió la mujer, que enseguida se dio cuenta de que su marido estaba atendiendo una trampa. La pobreza no podía tolerar que el hombre se le escapara, así que en el último momento logró colocarse en el interior del tronco hueco. Y justo en el instante que el hombre trepaba hacia arriba, tan pronto como hubo saltadas fuera, la mujer colocó la plancha en su sitio y ajustó las cuñas. Entonces el hombre y su mujer se miraron y por primera vez en muchos años rieron felices. Después de haberse deshecho de la pobreza, la pareja regresó a casa acogida de la mano. Parecía que la suerte les empezaba a sonreír, pues por el camino se encontraron un saquito con unas monedas de oro. La casa del matrimonio no tardó en convertirse en un lugar bien distinto. El hombre de la chimenea ardía con fuerza y la comida estaba mucho más sabrosa. Y al no estar la pobreza, en la cama podían calentarse el uno al otro y dormir plácidamente durante toda la noche. Las plantas del huerto florecieron y la cosecha fue suficiente como para poder venderla en el mercado. Las gallinas empezaron a dar huevos y pronto reunieron el dinero para poderse comprar un cerdo. La mujer cantaba mientras barría la casa. Al haberse liberado de la pobreza, nada les impedía ya de disfrutar de la vida. Pero el hombre estaba todavía temeroso de que la pobreza pudiese escapar del tranco hueco y viniese a atormentarlos de nuevo. Por ello, todas las semanas iba al lugar donde se encontraba el árbol para asegurarse de que las cuñas se vayan en su sitio. Y por su casualidad las veía un poco flojas, las ajustaba de nuevo. El hombre rico no tardó en darse cuenta de cómo había prosperado a su vecino más pobre. Habría encontrado un tesoro, pensó. Y por eso vuelve todas las semanas al bosque para recoger un poco más de oro en el lugar donde lo tiene guardado. El hombre rico, convencido de sus sospechas, decidió ir tras él la siguiente ocasión en que se adentrara en el bosque. Espíándolo por entre los arbustos, el hombre rico vio cómo su vecino fianzaba con un martillo las cuñas. Ajá, exclamó, exclamó para sus adentro. Así que ahí es donde tienes guardado tu tesoro. Y es que aunque era muy rico, siempre quería acumular más y más riquezas. Así que tan pronto como se fue su vecino, soltó rápidamente las cuñas para ver que había escondido en el hueco del árbol. Y justamente en ese momento salió la pobreza. Estaba tan contento de haber quedado en libertad que decidió seguir el hombre rico hasta su casa. Y desde ese día se quedó a vivir en ella. Y es que los ricos no están preparados para luchar contra la pobreza. Para mantenerla alejada hace falta cariño y delicadeza. Y a veces un poco de astucia.